Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los fondos VALUE. En www.metanorte.org barra inversiones tienes mi guía de inversiones, valga la redundancia. ¿Cómo invierto yo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y alternativas si no te gusta lo que yo hago. Dicho eso, hay mucha gente que tras ver dicho contenido me escribe por email diciéndome cosas. Me dicen un poco cuál es su situación financiera y personal, me dicen un poco dónde están invirtiendo o dónde quieren invertir o si van a través a invertir en los sitios en los que yo invierto, etc. Y en algunos casos me preguntan también su opinión sobre algunas inversiones que tienen ya o que se plantean tener. Y una de las que me han llegado con más regularidad, pero tampoco abundantemente ya que la gran mayoría de gente es gente que o no está satisfecha con sus inversiones en absoluto o no está invirtiendo en absoluto y quiere empezar a invertir. Pero en algunos casos ha habido gente que me dice, oye, estoy invirtiendo aquí o me estoy planteando invertir aquí. Y uno de esos sitios son los fondos VALUE. Entendiendo como fondos VALUE, fondos que siguiendo ciertos criterios matemáticos barra estadísticos, ciertos cálculos, ciertas fórmulas, consideramos que dicha empresa o una empresa dada tiene un valor a día de hoy en la bolsa por debajo de su valor real de mercado en base a su tamaño, en base a sus ingresos, en base a sus gastos, en base a su productividad, en base a lo que posee, etc. Y mi opinión es, esos criterios están muy bien sobre el papel, pero en el mundo real de las inversiones en la práctica no significan nada realmente. Sí, en el análisis estadístico y todo lo que tú quieras puede servir en algunos casos, pero no en muchos. Y cuando tú simplemente estás valorando si una empresa X, sin importar el sector de dicha empresa, sin importar si la actividad de esa empresa es una actividad que está muriendo o está creciendo, etc., etc., creo que estás cometiendo un grave error si estás invirtiendo en una empresa simplemente porque su valor teórico de mercado debería ser mayor. El valor en la bolsa de una empresa no lo dicta ese criterio. Lo dictan los inversores que invierten en esa empresa. Y los inversores que invierten en esa empresa van a invertir o dejar de invertir en esa empresa por muchos más motivos. Si tu empresa pertenece a los ramos de la nanotecnología, de la ingeniería genética, de la impresión 3D, de los drones, de la condición autónoma, de la inteligencia artificial, etc., 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 va a ser mucho más probable que inversores inviertan en esa empresa aún cuando todo lo demás esté en su contra. En cambio, si tu empresa es una empresa dedicada, por ejemplo, en su momento, lo que le pasó a Kodak, ¿vale?, seguía siendo una empresa dedicada a la impresión de cámaras antiguas cuando estaba aún empezando la área digital, mucha gente invirtió en Kodak cuando a nivel value debería tener un valor por encima del que realmente tenía, pero siguió bajando, 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 bajando. Realmente así no es como funcionan las inversiones. Realmente no puedes invertir en una empresa porque crees que su valor debería ser mayor. Que tú creas que su valor debería ser mayor no significa que los demás vayan a pensar que su valor debería ser mayor. No funciona así. No funciona así. Porque tú tengas tres carreras y vayas a una entrevista de trabajo y te enfrentes a una persona que tenga una carrera, no significa que te vayan a contratar a ti, por mucho que tú pienses que yo me lo merecía más que la otra persona porque mi currículum no es más grande. El currículum de una empresa, ¿vale?, los datos en papel de una empresa, no indican en la bolsa cuánto una persona está dispuesta a pagar por una acción. Eso es así de sencillo. Eso lo tienes que tener en cuenta. Y generalmente no te recomiendo que inviertas en fondos value, pero esa es mi opinión personal. Si quieres invertir en fondos value y crees en ellos, adelante, puedes hacerlo y ojalá te vaya muy bien. De verdad te lo digo. Ojalá, a mí me da igual que ganes o que pierdas el dinero, mejor que lo ganes que lo pierdas. Pero no creo en los fondos value por ese motivo. Esa es toda mi opinión por este vídeo. Como siempre, tienes lo que yo hago y lo que yo recomiendo y por qué, entre solules.metanoletopunto.org barra inversiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.